Queremos contarle a todos los tolimenses que hemos terminado esta gran ronda en donde hemos recorrido varias instituciones prestadoras de servicio de salud, entramos a los diferentes servicios de urgencias, encontramos diferentes situaciones que al ingresar a las instituciones prestadoras de servicio pasamos a hacer verificaciones, hicimos unas observaciones, esta semana próxima se le trasladará a las instituciones que visitamos las correspondientes observaciones para que hagan sus planes de mejoramiento y nosotros desde la Secretaría podamos hacer seguimiento a cada una de las observaciones y a cada uno de los casos que trajimos y que nos dio o nos arrojó este gran recorrido. Quiero agradecerle a toda la dirección de oferta, al doctor Aldo que es nuestro director del CRUED, a la doctora Victoria y a todo su equipo, la colaboración que nos han prestado la noche de hoy, creo que fue una gran jornada, fue un momento que nos sirvió para poder entrar en contacto con el servicio médico, con el servicio de la salud, con los usuarios, la revisión de los pacientes con las EPS y creo que esto hace que nosotros cada vez desde la Secretaría de Salud podamos entregarle a los tolimenses una mejor prestación de servicio, obviamente articulada con todo el sistema.